Este tema de los paneles solares y lo que se está haciendo para que las personas que compraron esos paneles comiencen ahora a pagar una factura eléctrica mucho más cara, es un tema más grave de lo que a simple vista se ve. No se trata solo de un conflicto de intereses entre las EDES que agarran y contratan a una empresa extranjera para estudiar el sistema de implementación de los paneles solares en el sistema eléctrico convencional y salen diciendo que las EDES están perdiendo 90 millones de dólares por la existencia e instalación de esos paneles solares. Que repito, y ese es el dato importante, los paneles, aunque es una decisión independiente de una persona, pero el panel solar opera a través del sistema convencional que tiene instalado las EDES. Ojo con eso, que es la razón por la que supuestamente a quien decide poner paneles, el Estado los incentiva. No pagan factura eléctrica, como quien dice, en buen dominicano. Al contrario, reciben un beneficio del Estado por tomar esa decisión. Es un asunto que lo que busca el gobierno con eso es básicamente estimular la compra masiva de paneles solares. Pero el tema se complica más allá de que las EDES hayan recurrido a este mecanismo para justificar la entrada en vigencia de medidas legales en el sistema que hagan más difícil, más duro, más incómodo que cualquier persona decida instalar paneles solares en sus negocios o en su casa, ¿no? ¿Por qué no? Hasta en su apartamento, su penthouse, en fin. Entonces, hay que resolver el tema de los 90 millones de dólares. Genial. Pero, ¿y qué me dicen ustedes de las pérdidas que tienen simplemente porque no cobran la luz a cientos de miles de personas? Y que esas pérdidas quiebran la cifra por mucho de los 90 millones de dólares. Y que el Estado, al final de cada año, termina pagando eso, cubriendo eso. Es un asunto político, politiquero, populista. Pero, ¿y qué me dicen del hecho de que empresas que suplen energía convencional, oigan bien esto que voy a decir, están instalando ellas paneles solares para producir energía y venderla al sistema, vendérsela a la gente. Esas empresas no están siendo penalizadas. Pero el usuario final que decide comprar un panel solar, sí comenzará a ser penalizado. Esto es una locura por lo siguiente. Miren señores, el gobierno dominicano, y esto viene desde la época de Danilo, se comprometió con distintos organismos internacionales para promover en República Dominicana la difusión de la energía sostenible, de la energía amigable con el medio ambiente y la energía más afable al medio ambiente es la energía solar. Claro, vamos a salirnos brevemente del debate del impacto que causa en el medio ambiente la producción de un panel solar. Porque si bien es cierto que la energía que se captura y se obtiene a través del panel solar es una energía limpia, también es cierto que la confección de ese panel como tal tiene un impacto en el medio ambiente que no es para nada amigable o afable. Ese es el lado oscuro del tema de los paneles solares. Pero ese no es el debate ahora. El debate aquí es que República Dominicana se comprometió con la comunidad internacional a propagar en el país la energía limpia, con los paneles solares a la cabeza. Pero mientras República Dominicana se compromete a eso, la realidad es que el sector político y económico que involucra directamente a las EDES no quieren eso, quieren que el sistema siga siendo el convencional y van a comenzar entonces a introducir medidas que van a aumentar el costo, el costo que se tendrá que pagar por la energía solar de prácticamente cero y del Estado darte dinero a ti, a tú tener que pagar una suma cuantiosa o una suma que en comparación a lo que tú pagas hoy día, sí es impactante. Mediante el cambio de la famosa medición neta, facturación neta, en fin, todo eso. Ese tema tiene un componente internacional que habría que ver cuáles son las sanciones que le pudiesen caer a República Dominicana si no agota esa denominada agenda verde y cómo el presidente, ya sea este o el que venga, aunque este pinta que se va a quedar cuatro años más, se va a manejar con las grandes empresas del este, las que están en Punta Cana, Iguala, Romana, en fin, que no solamente despachan energía para Punta Cana, toda esa zona, sino también para el resto del país y que repito, que están instalando sus propios paneles solares para vender ellos energía a la gente a precio de energía normal al tiempo que quieren penalizar e impedir al que decide comprar su panel solar. Ese es el gran problema que hay detrás. El tema del compromiso internacional. Y es revelador porque este dato que he dado puede ayudar a quienes o a las empresas que se metieron en ese tema de vender paneles solares. Esto puede ayudarlas a salir a flote enfrentando a las EDES. Ya sea, no sé si tengan la capacidad de articular algo a nivel internacional para denunciar lo que está pasando en República Dominicana con la instalación de los paneles solares y cómo se pretende ahora, digamos, a las personas que tenían en la agenda comprar paneles, penalizarlas por una decisión que incluso el Estado entiende que es buena para la sociedad porque reduce la contaminación en el medio ambiente. Mi nombre es José Daniel Rosario, soy de Jimabajo, La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74, ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes, no estaba en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó, así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número, él lo jugaba en otra lotería y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón. Yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería, como que tenía fe y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Línguez, se sacaron el millón aquí y ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no, yo los chequeo más tarde, pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella oje a uno, oje a dos, oje a tres, oje a cuatro. Ahí ella brincó para arriba, a mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije fue, gracias Señor. Gracias Señor por esta ayuda que me ha dado, que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente del rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le lleguen 25 millones o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los dedón, juégalo tú también. El gobierno dominicano decide darle pensiones a los luchadores, entre ellos el bronco número uno. O uno de los tantos broncos número uno, porque nunca existió tal cosa como un único bronco número uno. No, varios, varias personas, varios hombres llegaron a personalizar eso del bronco número uno. Perfecto. Entonces, Manolo Zuna sale al ruedo criticando esto, estableciendo que a los broncos o a los luchadores no hay por qué darle pensiones, no son artistas, etcétera. Entonces, el tema en teoría queda ahí. Pero, como a los foques tiene algo pendiente con Manolo Zuna, y todo comenzó cuando de entrada Manolo Zuna puso resistencia para dejar a Bolívar Valera e irse a trabajar con él, cosa que Santiago Matías nunca le perdonó. Bueno, pues cada vez que ocurre algo en torno a Manolo Zuna, él trata de capitalizarlo en contra de Manolo. ¿Qué hizo en esta ocasión Santiago Matías? Bueno, se le abrió un espacio al bronco número uno en Esto no es radio para que él fuera a defenderse o a explicar por qué Manolo Zuna estaba equivocado. El resultado era más que previsible. El bronco barrió el piso con el actor y ahora youtuber Manolo Zuna, diciendo cosas que de repente no eran necesarias porque todo lo que tenía que hacer es defender por qué razón un luchador sí puede recibir una pensión, por qué eso es algo digno y por qué el gobierno no se equivocó cuando hizo eso. Yo pudiera, por ejemplo, decir que no, que no estoy de acuerdo con que los luchadores reciban pensiones, a pesar de que yo en mi infancia, como otros tantos dominicanos, disfruté y amé la lucha libre. Desde luego, yo viví la época de Relámpago Hernández, que fue quien llegó a resucitar la lucha libre cuando ella iba de capa caída, porque lo que mucha gente no sabe es que la lucha libre tuvo su esplendor en los 70. Cuando Jack Veneno releva al vampiro Cao, la lucha libre comenzó a ser esto. Miren, abajo, abajo, abajo. Amén del carisma de Jack Veneno. Pero ese carisma se vio potencializado con la llegada de Relámpago Hernández, el mejor villano que ha tenido no solo República Dominicana, sino toda América Latina en torno al tema de ese dualismo, ese maniqueísmo, como el bien que lo representa Jack Veneno y el mal que lo representa Relámpago Hernández. Y eso se dio a mejor cuando en efecto Relámpago Hernández comenzó a sentir, digamos, como en buen dominicano, esa quiquilla fruto del carisma de Jack Veneno que era el querido mientras que él era el repudiado. Pero, en verdad, se necesitaba esa dialéctica porque un héroe solo es grande en la medida que lo es su adversario. Y Relámpago Hernández se convirtió en un gran villano. Y esa grandeza de su ejecución como villano lo que hizo fue elevar aún más a Jack Veneno. Un villano pírrico lo que hace es tumbar las características, las virtudes del héroe. Pero con Jack Veneno, gracias a Relámpago Hernández, ocurrió todo lo contrario. Entonces, digo esto porque yo también, repito, disfruté la lucha libre. Pero hay que tomar con pinzas el tema de una pensión a un luchador. Habría que ver situaciones en particular humanitarias. Humanitarias. O sea, la condición de la persona que está abogando por esa pensión. Aunque los luchadores podrán decir ya nos quedamos muchos. Diez o quince pensiones que dé el Estado a los luchadores más emblemáticos no pesan. Y yo diría, bueno, si es cierto, no causan un peso en el presupuesto. No son unas cargas. Perfecto, denle para allá. Pero hacer un debate de esto me parece algo fútil. Y quizás si el tema hubiese quedado en las declaraciones de Manolo Zuna todo hubiese quedado allí. Pero ahora el bronco número uno fue a Esto no es radio y el tema lo peor que puede pasar ahora es que se convierta en un tópico de debate nacional. Y que al presidente le baje o le suba un punto el tema de darle o no una pensión a un luchador. Sospecho que en esta ocasión Manolo Zuna no tendrá el beneplácito de la masa en su favor. Sospecho que la gente en esta vuelta se irá a favor del bronco. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado en el extranjero en el extranjero en el extranjero de la